Te quiero y eres importante, pero no un paliativo para vivir, porque contigo y sin ti vivo, contigo y sin ti como, contigo y sin ti soy feliz, contigo y sin ti mi vida es normal, te quiero y eres una vaga ilusión en mi vida, pero solo eso, lo que me llena no eres tú, lo que me llena está más cerca de lo que me imagino, lo que me alimenta es la alegría de estar vivo, te quiero y eres pensamiento permanente en mi mente, pero solo uno, porque mi mente trabaja en segundos y no es en tu entorno, mi mente atrae mil momentos en los que tú solo estás en uno y es solo en ese momento en el que tú me recuerdas y me buscas, te quiero y es solo querer y no amar, ya que el amor es algo más que la ilusión, es más que el pensamiento, amar es estar cerca cada momento, porque cada momento es importante, cada momento de la persona que amas es más importante, amar es compartir momentos buenos, los malos, asumir responsabilidades de dos, amar también es ser un ser individual y al mismo tiempo ser un ser solo juntos, amar es un compromiso de lealtad, amar es más y simplemente que unirse en cuerpo, es unirse en un mismo sentimiento, en un mismo fin, estando juntos sin importar nada y eso no sucede con nosotros, no sucederá mientras cada quien vea por su lado, por tal motivo es mejor retirarse, en el momento en que todo queda en perfecto estado y que cada uno se quede con el mejor recuerdo de ambos.